...que debemos poner ejemplo, no solamente observar, sino replicar. Sí, totalmente. Aquí algo que es fundamental a lo largo del libro es que vayamos entendiendo uno de los regalos, como dice Don Quijote a Sancho, más preciosos que a los hombres dieron los cielos, que es la libertad. A veces no estamos conscientes de lo que significa ser libres, pero cuando vamos entendiendo la libertad y cuando vamos asumiendo la responsabilidad que implica vivir en libertad, entonces vamos siendo dueños de nuestra propia vida y vamos viendo qué capacidad tan grande tenemos de crear, de hacer, de transformar. Entonces, ese es uno de los mensajes más recurrentes a lo largo del libro, porque es un llamado a que cada uno se la crea y a que cada uno se dé cuenta precisamente de lo que puede hacer y de lo que puede aportar para que lo que estamos planteando como una visión hacia el futuro del México en el que queremos vivir se vaya llevando a cabo y se vaya haciendo realidad.